magistrados jueces víctimas todos conspirando contra su pobre inocencia cuando en 2018 fue informado de que ese testigo se quejaba de haber mentido contra mi hermano y contra mí pedía al abogado cadena que verificara esto transmitía al público las deliberaciones de la corte constitucional se refiere a mí estas conductas en directo con coronel jonathan tengo entendido que el señor expresidente también hizo su explicación vamos vamos a verla y a comentarla y después hablamos todos de este tema por supuesto señor aquí lo tengo para que usted pueda verlo y reaccionar a él esto a juicio antecedentes judiciales dos fiscales con quienes ninguna relación he tenido a lo largo de mi vida ambos de larga carrera judicial no encontraron mérito para acusarme propusieron preclusión varios procuradores con quienes ninguna relación he tenido apoyaron esas solicitudes de preclusión una juez de la república dijo que el proceso tenía que empezar desde cero porque la indagatoria de la corte no es equivalente a la imputación de la fiscalía un fallo de tutela la corte constitucional en una votación 5 4 asimiló absurdamente la indagatoria a la imputación el magistrado ponente alejandro linares filtró la ponencia un periodista amigo suyo también el magistrado linares reconoció haber recibido llamada de juan manuel santos cuando se tramitaba el caso además de la filtración de la ponencia el mismo periodista beneficiario transmitía al público las deliberaciones de la corte constitucional se refiere a mí estas conductas que violan ampliamente el reglamento de la corte le quitan toda la validez moral al fallo de tutela que debió ser anulado las diferencias entre la indagatoria y la imputación son muchas en la indagatoria hay una serie de preguntas en la imputación presentan los hechos relevantes y las normas jurídicas presuntamente violadas animal versión de algunos magistrados en mi contra los magistrados josé luis barceló luis antonio hernández y fernando castro caballero al adelantar la investigación en contra de mi persona negaron a mis abogados la existencia del proceso estos magistrados nunca me permitieron versión libre conocí el proceso cuando me llamaron a indagatoria entre julio de 2018 y agosto de 2020 estuve en libertad cuando al decir de los magistrados soy una persona peligrosa para la sociedad entre el llamamiento a indagatoria y la indagatoria transcurrieron casi 15 meses y entre la indagatoria y la medida de privación de la libertad hubo otros 10 meses consideraron que yo soy un peligro para la sociedad pero me tuvieron en libertad todo ese tiempo los magistrados barceló y hernández en clara violación a los principios éticos de la justicia siendo el primero presidente de la corte agitaron ampliamente el caso contra mi persona en medios de comunicación el magistrado barceló se atrevió a llamar a un programa radial a decir a quienes allí intervenían que yo había renunciado al senado para evadir la corte porque ellos me tenían agarrado bueno el magistrado barceló y hernández agitaron en un programa de televisión de la mayor audiencia el caso contra mi persona el magistrado castro caballero al terminar su periodo en la corte asumió el poder de unas personas que me conocen estas personas le dijeron que tenían buen concepto mío que porque este proceso contra mí con ligereza contestó que porque yo tenía varios teléfonos no tengo no he tenido sino uno los tres magistrados que adelantaron el proceso contra mí participaron en la elección de los magistrados que me pusieron preso hoy el magistrado barceló el ex magistrado barceló ante los mismos magistrados que contribuyó a elegir los que me pusieron preso según informes de medios de comunicación defiende políticos el ejercicio profesional del doctor barceló como abogado litigante el buscar ante los magistrados que ayudó a elegir la condena de políticos como mi persona y la absolución de otros en el medio de abogados y la justicia se conoce la animal versión del magistrado luis hernández contra mi persona el magistrado hernández acaba de terminar su periodo en la corte y fue promotor de la elección de la nueva fiscal que se eligió también con el voto del magistrado hernández además el nuevo fiscal coordinador de fiscales ante la corte actuaba como magistrado auxiliar del magistrado luis hernández la nueva fiscal general de la nación además ha trabajado muy cercana al ministro de defensa fue su segunda en la misión de guatemala que yo critiqué bastante no obstante mi prudencia que ha llegado hasta el punto de no mencionar al ministro de defensa en este tiempo del gobierno petro para nadie es un secreto la animadversión del señor ministro contra mi familia y para conmigo además de las causales taxativas de impedimentos también hay causales éticas en las circunstancias políticas de colombia el magistrado ponente de mi encarcelamiento cesar reyes trabajó con el gobierno santos en el proceso de la habana del cual yo fui uno de los más visibles opositores el día de la indagatoria se jactaba haciendo entrar periodistas a la corte incluso fotógrafos a la sala donde sucedía la diligencia el magistrado cesar reyes fue compañero de trabajo de la esposa de mi acusador el senador cepeda el magistrado cesar reyes fue muy activo para aceptar la recusación contra una magistrada que había sido integrante del ejército pero nunca tuvo la decencia de revelar sus impedimentos políticos que claramente son impedimentos éticos mi único afán fue buscar la verdad y verificar los informes que me llegaban de manipulaciones de políticos para afectar mi red puesto preso y condenado por la justicia por secuestro y otros delitos durante el gobierno que presidí dio la declaración al senador cepeda en contra de mi hermano y de mi persona 14 años después de haber terminado mi período como gobernador de antioquia en otro proceso dijo que no me conocía y además nada declaró en mi contra otro testigo alberto guerrero alias pipinta puesto preso y condenado por la justicia durante el gobierno que presidí también le declaró al senador cepeda expresó ante la fiscalía que lo que sabía de mí era por rumores que había escuchado es evidente la amistad del senador cepeda con el testigo monsalve por lo menos están en evidencia siete reuniones entre ambos además está aprobado y no refutado que el senador cepeda intervino para que al testigo monsalve no lo trasladaran a la cárcel de valledupar prueba de que nunca tuve interés en buscar al testigo monsalve es que entre 2011 cuando le dio esa declaración al senador cepeda y 2018 nadie lo buscó en mi nombre cuando en 2018 fue informado de que ese testigo se quejaba de haber mentido contra mi hermano y contra mí pedía al abogado cadena que verificar a esto como lo he dicho a lo largo de estos años lo único que hice fue buscar que se verificara las informaciones que me llegaban de acciones en contra de mi reputación la corte ordenó interceptar el teléfono de otra persona pero interceptaron el mío ya tarde aceptaron el error y me desconectaron es clara la predimitación para interceptar mi teléfono como lo acredita que después de que el operador dijo que aparecía labor mía y no la de la persona cuya interceptación ordenaron la corte ordenó que continuara esto es premeditación unas interceptaciones ilegales a mi teléfono no han tenido ningún efecto frente a los magistrados que las ordenaron y mantuvieron todas las pruebas que se recaudaron se enviaban a la corte sin modificaciones y sin ediciones incluso para que no hubiera modificaciones se mandaban las que estaban en manuscritos sin embargo la corte presumió que eso se le mandaba para inducir la engaño siempre pedí la verdad nunca pedí mentir ni callar el pedido de verdad que obra reiteradamente en las intervenciones en las comunicaciones ilegalmente interceptadas llevó a la corte a presumir que eso era una apariencia de mi parte una simulación este juicio lo adelantan por presunciones políticas por animadversiones personales por venganzas políticas sin pruebas que permitan inferir que yo buscaba sobornar testigos o engañar a la justicia jamás se me ocurrió llamar al magistrado álvaro hernán prada entonces representante a la cámara para que me ayudara en este caso a él lo abordaron en neiva con una razón del testigo monsalve inclusive en esta etapa en la actual etapa mi defensa presentó sábanas de llamadas telefónicas que indican que tampoco de mi oficina del senado lo habrían llamado jamás he involucrado personas a delinquir menos a personas de la edad de mis hijos no conozco a juan carlos sierra el tuso nuestra edité las visitas de cepeda y piedad córdoba cárcel de eeuu son hechos que han tenido notoriedad además con otros paramilitares que han estado recibiendo esas visitas como mancuso también han tenido notoriedad que le preguntaron a los paramilitares extraditados por presuntas relaciones mías con el paramilitarismo además ofrecieron beneficios qué diferencia en el tratamiento a mis acusadores les permiten de todo y a mí me acusan sin pruebas por soborno de testigos y engaño a la justicia ha quedado claro en este proceso el origen de las menciones que han hecho personas sobre el fiscal montelengro montealegre cuya rabia política contra mi persona y mi familia también es notoria esta manipulación en contra de mi persona da señales de hacer parte de la motivación para un acuerdo de paz total o para una ley de punto final entonces que le perdonen a los delincuentes como lo hicieron con la far y lo justifiquen con la ficción de perdonar a quienes no hemos delinquido con todo esto coincide la traída de mancuso a quien yo extradite ha sido tanta la manipulación en mi contra que el señor mancuso no quiso declarar en mi caso sacando disculpas inaceptables tampoco declaró monsalve ni la supuesta víctima de yanira pero la declaración de monsalve y otros en el juicio contra el doctor diego cadena habrían sido más que suficientes para que la fiscalía desestimara cualquier posibilidad de acusarme quieren y necesitan igualar a quien hemos defendido la democracia y la ley con los delincuentes donde están las pruebas contra mi persona dios mío no tienen pruebas para desmentir que el doctor andrés arias me dijo en un juzgado de eeuu que en la cárcel donde él se encontraba personas extraditadas por mi gobierno afirmaban que el caso contra mi hermano era una venganza por la extradición acaso yo le inicié el tema al doctor andrés arias no tienen manera de negar que el doctor abelardo del espriella por pedido mío simplemente confirmó esas versiones con los presos acaso yo manipulé al doctor del espriella no tienen una sola prueba para decir que yo inicié o manipulé a los presos de miami estas personas en documento apostillado por el consulado de colombia ofrecieron a la fiscalía declarar sobre el caso de mi hermano y sobre el asesinato del doctor álvaro gómez hurtado que está en la impunidad como también está en la impunidad la financiación de o de brech a santos reclamo que esas declaraciones la justicia nunca la recibió no tienen manera de desmentir que fue vicky jaramilla jaramillo sin intervención alguna de mi parte quien me informó sobre el propósito del preso monsalve de corregir la mentira por eso pedía el doctor cadena la verificación para acusarme ignoran que jamás inicié ni concebí ni ordené ofrecer beneficios a presos menos para que callaran o mintieran de dónde sacan que yo determiné con la ayuda de personas para que se sobornara a testigos o se engañara la justicia mi único antecedente con juan carlos sierra el tuso fue extraditarlo según la acusación en este caso yo habría manipulado juan carlos sierra oa quienes me informaron sobre sus comentarios de la visita de los doctores y pedo se peda y córdoba a la cárcel donde pidieron información de mis vínculos con los paramilitares y ofrecieron beneficio me acusan a pesar de las reiteradas afirmaciones de los doctores roque arinmendi juan manuel aguilar en el sentido que ellos tomaron la iniciativa de informarme sobre el relato de sierra hacía que el relato que sierra hacía de la visita carcelaria y todo se dio en las circunstancias de tiempos políticos cuando algunos como el senador cepeda basaban su campaña en el atentado permanente contra mi honra de esta acusación también se infiere que yo me habría aliado con una fiscal presa que no conozco para que ella me ayudara acusando montajes de los doctores montealegre y perdomo no hay una sola prueba que pueda invocarse para afirmar que la iniciativa fue mía directamente o indirectamente a través del doctor cadena de acuerdo con el esquema general de la acusación lo habría organizado un complot para que los presos de cómbita algunos miembros de la oficina de envegado relatarán en medio de la discusión política que el senador cepeda y mercedes arroyave quien ha huido de este proceso acudieran a preguntarles por mis supuestos vínculos con paramilitares y a ofrecerles beneficios además los presos se aclararon que le solicitaron la reunión para indagar sobre unas fosas y el objetivo de la reunión ya en ella fue indagar por los presuntos vínculos de mi hermano y de mi persona con el paramilitarismo y les ofrecieron beneficios para acusarme desestiman todas mis acciones como presidente de la república en contra de la oficina de envegado acaso yo me inventé la presencia del rente del reinsertado mosquera en pacho con dinamarca donde me dijo que el senador cepeda y el hoy ministro iban velásquez lo habrían abordado para preguntarle por mis vínculos con paramilitares la acusación que me hacen se somete simplemente copia la providencia del magistrado reyes quien supone contra la evidencia que al pedir yo que todos los recaudados se enviara a la corte lo que pretendía era engañar a la justicia significa esto que yo habría tenido que guardar todo el acervo probatorio que no debí mandarlo a la corte a la corte la institución competente para examinar la acusación se suma a las magistrados que consideraron que yo carezco del derecho a defender mi ordena honra que si lo hago sobornos testigos y engaño a la justicia después de las dos solicitudes fallidas de preclusión todas las nuevas pruebas todas las nuevas pruebas de practicar me favorecen sin embargo las desestimaron me acusan me abren las puertas de la cárcel sin prueba con las pruebas al contrario por suposiciones ánimos políticos y la necesidad de igualar a quien no ha delinquido con quien lo ha hecho bueno pues ustedes vieron el expresidente uribe piensa como lo ha dicho siempre que esto es una gran conspiración en donde están magistrados jueces víctimas todos conspirando contra su pobre inocencia y que no hay ninguna prueba pero pruebas y hay ha quedado demostrado a lo largo de las audiencias de preclusión en donde la fiscalía de barbosa pretendió justamente ignorar el valor de esas pruebas pero que salieron a la luz pública y que muchos de ustedes pudieron conocer la juez está citando para los días 17 y 24 de mayo la audiencia para la presentación del escrito de acusación que como les digo a mi manera de ver tiene muchas deficiencias pero todavía hay mecanismos legales para para enriquecerlo para mostrar la la cantidad de pruebas que hay para integrarlo a lo que debe ser el en la audiencia preparado de preparatoria del juicio al señor expresidente álvaro uribe y Gracias por ver el video.